Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy como todo lo que tienes otro vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo se puede eliminar un anuncio en Airbnb pero antes de eso por favor asegúrese de que al igual que nuestro canal de suscriptores de vídeo y si pensabas algo por el retraso simplemente vamos a empezar nuestro vídeo no importa lo que vas a hacer simplemente vas a seguir adelante abrir su aplicación Airbnb una vez que haya abierto su aplicación Airbnb esto es básicamente va a aparecer en la aplicación de la página de inicio ¿verdad? A continuación lo que vas a hacer para eliminar o cancelar tu anuncio vas a tocar en este perfil que puedo dar en la esquina inferior derecha una vez que hayas hecho eso puedes ver que serás capaz de encontrar tu anuncio por aquí debajo de tu menú de configuración encontrarás tu anuncio por aquí si tocas en él y vas a tocar en él vas a desplazarte hacia abajo para encontrar esta opción de configuración y la opción de configuración vas a seguir adelante puede así o quitar su listado usted consiguió otra vez reconfirmarlo y los todos los datos con respecto a su límite de la disposición su disposición incluyendo la disposición de listado serán quitados como eso y tan para que usted quite simplemente su listado usted tendrá que venir al suyo de mi grifo de la sección del perfil en su listado sobre aquí la voluta abajo tenga en la opción de la disposición y entonces usted puede ir